Y en España, ante la presentación mañana de la nueva marca política de la izquierda Berchale, el gobierno remitirá a la Fiscalía sus nuevos estatutos para confirmar su ilegalidad. Y hoy, además, se ha dado un paso fundamental para desatascar el parón que vive el país. Volvemos con nuestra compañera Pepa. Bueno, Pepa, cuéntanos. Hoy es día laborable en Egipto y el gobierno había hecho un llamamiento a los ciudadanos para que volvieran al trabajo y recuperasen la normalidad. Y, de hecho, hoy el tráfico en el Cairo empieza a parecerse al tráfico en el Cairo. Un trayecto que ayer se hacía en 10 minutos. Se oye a nuestros compañeros, les ha costado casi una hora. También nos contaban que han pasado menos controles militares, pero pese a todo, y aunque han abierto algunos comercios y bancos, el Cairo está lejos todavía de recuperar el ritmo de una ciudad de 8 millones de habitantes y una área metropolitana de más de 20. Y en Túnez, donde comenzó la revolución que sacude al mundo árabe esta noche, se han muerto al menos cuatro personas y 17 han quedado heridas en un nuevo enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes. Hoy se cumplen 15 años del asesinato por ETA del dirigente socialista Fernando Mújica. Y hoy... Solo para les disculpas porque la palabra era ilegalidad y no legalidad. Seguimos con otro asunto porque un día antes de su entrevista con Rodríguez Zapatero, el presidente catalán Artur Mas ha dicho que la afronta en un tono constructivo y que además... Bueno, ahora acaban de escuchar una cifra muy elevada, al menos son 13 las personas que han perdido la vida en las carreteras y además les tenemos que hablar de un atropello mortal, en este caso en Galicia, Lois de Ocampo, dos personas han muerto a ropa. Más cosas. El año pasado se intervinieron en nuestro país 270.000 kilos de hachís y 12.000 de cocaína. Buena parte de esas operaciones se deben a las patrullas fiscales de la Guardia Civil que vigilan costas, fronteras, aeropuertos... En definitiva, todos los accesos a España. Vamos a echar un vistazo al cielo porque febrero se ha estrenado con un primer fin de semana de temperaturas suaves que se van a mantener durante los próximos días. En época de crisis se arriesga más y se buscan también mercados alternativos. En la Semana Internacional del Regalo, la joyería y la bisutería de Madrid, claro, hasta el hecho han visto además las últimas... ...de flores en invierno, de todos los colores, tamaños y formas. Eso sí, el problema es que la mayoría de las veces no nos fijamos en ellas porque precisamente no es todavía primavera. Nos vamos, nosotros volvemos puntuales, será a las 9 con la segunda edición del Telediario. Pasen una buena tarde. Recuerden que siguen informados en el canal 24 Horas Radio Nacional y en nuestra web. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.